Aplica paraíso políticas públicas de manera responsable, beneficiando al sector educativo. Paraíso, Tabasco, a 9 de julio, de 2014. En gira de trabajo realizada por las comunidades de Aquiles, Serrán y Libertad II sección, el alcalde Jorge Alberto Carrillo Jiménez, realizó la entrega de techumbres y puso en marcha la construcción de dos aulas didácticas en la Escuela Leandro Rovirosa Aguade, así como la edificación de la darda perimetral en la telesecundaria Luis Donaldo Colosio Murrieta, obras en las cuales se invirtieron más de 5 millones de pesos. Durante este evento, el edil sostuvo que en Paraíso se trabaja de manera responsable, y siguiendo el esquema formativo que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto ha marcado, preparando a las nuevas generaciones para enfrentar los retos que exige el mundo actual, afirmando, esta administración ha invertido buena parte del presupuesto en la construcción de espacios educativos de calidad, así como en la capacitación de los entes responsables y dedicados a guiar a una nueva generación de paraiseños. Por su parte, el director de la telesecundaria Luis Donaldo Colosio Murrieta, José Rodolfo Hernández López, destacó la excelente labor que el Ejecutivo local está realizando al frente de esta administración, pues en poco tiempo ha llevado obras de gran beneficio a la comunidad, por ello dijo, que callen las palabras y que hablen las obras. Momentos antes de visitar esta comunidad, ubicada en uno de los más importantes corredores turísticos, alumnos, maestros y vecinos se acompañaron al primer regidor al Jardín de Niños Federico Fruelel, ubicado en el ejido Aquiles Cerván, donde realizó la entrega del techado de la Plaza Cívica, beneficiando a más de 150 alumnos, ratificando el compromiso de brindar escuelas de calidad.